Y con ustedes, al rubí de la arboleda, Verónica Hernández. Ah, con el canto del galerón, esencia de mi región, traigo mi salutación al público en general. En esta tarde triunfal y este bulevar florido, Guaraguao, pueblo querido, y a mis viejos soñadores, y a todos los pescadores, sean todos bienvenidos. De Guaraguao, la paraulata de Achípanos, Karen Salazar. Ay, la madre naturaleza me engañó a ser pescador, para aprender con valor, a ser buzo de cabeza. Para buscar con destreza, esta perlona carada, y entre las marejadas, en lo profundo del mar, ese trozo va a encontrar, de la pesca adorada. Bienca Fernández, Bellorín, es Bellorín. Llegaba la flor marina, con su carga de albacola, esa que llaman ahora, atún rosado en la rima. Y el enlazador de sardinas, fue delicia de pescao, y canopuní formao, temprano a trabajar llegó, a esa industria que dejó, los castañeras en Guaraguao. Y ahora con ustedes, la espinita de Genovés, Selena Miranda. ¡Ahhh! 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 ¡Tú voy a tenido! ¡En todas sus condiciones! ¡Buraguáo con sus dones! ¡Siempre le han agradecido! ¡Cuándo eres introvertido! ¡Luis Fiope el primero! ¡Soy el peburro con esmero! ¡Mario Cacharo y Guacharaco! ¡Cacharichis es el un taco! ¡Y Beto Pulmón de acero! El Yeguarey Luis Vallejo Han pasado los años en este pueblo florido y en su momento ha tenido de pescadores de antaño Hace paso de los años de Sotaventa a Estribor porque el mar era su amor y tiñé el azul de sus mares y la brisa de sus mares salí de radiante sol La taparita de mi abuelo, Rosinez Marcano Al pescador insular del municipio Mariño que suba yo con cariño los pollos felicitos porque todos son muy especial en ese arte marino y ese será su destino de canales y carnada, de peñera y marejada su cordero y buzo muy fino A la pundera de Melchón Suárez María Alejandra El pueblo de México ha sido un lugar extraordinario con su gente bella y buena porque así Dios lo ha querido Un pueblo siempre querido de pescadores calientes y mujeres muy decentes al pueblo negalanado y su belleza arrasado al pueblo de Guaraguao Con ustedes Brian Marcano El pescador de paena El pescador de altura y su recuerdo perdura cuando se va de su arena Lo devuelve en una pena a llorando ese mal y no puede descansar ni dejar para después porque el mal de su ser es marino y mortal Manuel López El turpiel de Valle Verde Sin querer ya me despido tenga mi saludación es mi usa y entonación para todos bienvenidos Quiero dejar bien sentado vendida la cruz de mayo El corazón ha llegado El que canta sin desmayo Tengo fama de buen callo y así lo he demostrado Viene el torrubellino de Guaraguao Jesús Millán La miseria que se me prometa a la hora de partir Ese pescador que al salir me inclina como brinda Ustedes son leyendas de muchas historias marinas y que siempre es la reina y clina El tiempo es el petro y el gran pecado y el gran pecado y el gran pecado y el gran pecado ¡Ay! ¡Ay! El grano en la mañana va contento con el esmero pero acompaña al marinero a su tarea cotidiana Más el alba haciendo el ano dando patis y olor el razón manda elevar y así se hace a la mar el humilde pescador realizando su labor Y ahora un lucerito que alumbra a su pueblo nuevo ¡Ay! 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 Cuando la pez se buena el pez caja no está abierto ser compañero y su teto vida parte de sus paenas y su perdición es plena para quien comparte y el día sus penas de ranchería su embarcación es elaje al suena con ambajes y aventuras día a día ¡Ay! El Cariobacito de Oriente Luis Jesús Vallejo ¡El aplauso para él! ¡Ay! En Guanajuato señores tenían su morada querían que en la madrugada los pescadores roberos Recogían sus paleros le tomaban un café echaban su culo a mano después para echarse a la mar y sus plazas de elevar y al mercado a vender ¡El gallito de Bellavista! ¡Javier! ¡Ay! Le dedico con esmero mi canto que es alerón y a otro artesano del mar que es el pescador nazil Lo acompaña el marinero avispado y precavido saca el pescado surcido y a otro por lo mejor para el humilde pescador va a vicar con flores de luz ¡Nos Mátlípus! ¡Gracias! ¡Gracias!